Ella fue mi primer amor Él sí a quien se entrega Todo el corazón Mi cuerpo y mi mente Por un día se llevó Sin dejarme siquiera un adiós Todavía las veo olvidar Yo no puedo ni siquiera un segundo Aquellos momentos Se me nubla la razón Solo al pensar Que otro amor sea su dueño Y por eso he vivido Sufriendo Ya traté de olvidarla En otros besos Hoy he vuelto a encontrarla Después de tanto tiempo Por favor, vida a mí Afiádate de mí Quiero que hablemos Porque te quiero Te quiero, te quiero Y si vuelvo y te vas No podría vivir Tal vez Muero Me muero, me muero Aún llevo tus besos Muy dentro de mí Todavía las veo olvidar Yo no puedo ni siquiera un segundo Aquellos momentos Se me nubla la razón Solo al pensar Que otro amor sea su dueño Y por eso he vivido Sufriendo Ya traté de olvidarla En otros besos Hoy te vuelvo a encontrar Después de tanto tiempo Por favor, vida a mí Afiádate de mí Quiero que hablemos Porque te quiero Te quiero, te quiero Y si vuelvo y te vas No podría vivir Tal vez Me muero Me muero, me muero Aún llevo tus besos Muy dentro de mí Porque todavía me quiero Te quiero Te pido Te pido Que viva por favor Eres todo en mi vida Mi único consuelo Mi razón de ser Quédate conmigo Quédate conmigo Porque todavía te quiero Te quiero Te pido Te pido Y amor por favor Abre las puertas de tu corazón Y deja que te ame nuevamente Te necesito Porque todavía te quiero Te quiero Te pido Y amor por favor No encontrarás a nadie Que te quiera como yo Afiádate de mí Te necesito Te necesito Gracias. Gracias.